Luego de 20 años de ausencia en Ecuador, la cadena de circos más importante de Latinoamérica volvió con un deslumbrante show. El circo de los espectaculares Hermanos Fuentes Gasca de México, cuarta generación, llegó acompañado de una gigantesca carpa con una moderna y cómoda infraestructura. Bueno, los Hermanos Fuentes Gasca es una tradición circense que tiene 100 años de trayectoria, el cual se fundó el 9 de agosto de 1938 en la Ciudad de México. Cuenta con más de 70 circos recorriendo todo lo que es América Latina. Artistas profesionales de primer nivel, entre ellos acróbatas, trapecistas, malabaristas, payasos y bailarinas, muestran su pasión por las artes circenses que trascienden generaciones. Sí, soy tercera y cuarta generación de artistas de circo. ¿Por qué tercera y cuarta? Soy tercera por parte de padre y cuarta por madre. Y así sucesivamente mis abuelos, mis bisabuelos son de circo y yo sigo la tradición. Por décadas, este circo ha llevado alegría, adrenalina y espectáculos impactantes a miles de familias en varios países de Latinoamérica. Y este año podrán ser parte de la magia del circo hasta el 30 de junio. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.